¿Qué es el desafío Sub y Baja? Nosotros estamos en el desafío Sub y Baja, que está dentro del marco de la prevención de obesidad en la obra social de los empleados públicos. Este desafío consiste en fomentar hábitos saludables, sería actividad física, y a cambio les damos una fruta, es decir, las personas están un minuto haciendo actividad física y les damos una fruta para fomentar esto, digamos, en la vida cotidiana. En realidad las frutas sí, como usted dice, se puede utilizar como postre y también como colación, que las colaciones son pequeñas comidas entre las grandes comidas. La fruta tiene muchísimos beneficios, aporta fibras que ayudan al buen funcionamiento del intestino, vitaminas, minerales, y algunas frutas también aportan agua, entonces por ahí, ante a lo mejor alimentos que no tienen tanto valor nutritivo, como un snack, que hoy en día está muy en moda el tema de las papas fritas o las galletitas, es preferible una fruta siempre. A medida que van pasando los años, los adultos van perdiendo el mecanismo de la sed, entonces no tienen necesidad de tomar agua, por eso es muy importante fomentar este hábito, sobre todo en las personas mayores y más en la época del año que estamos por comenzar, que es verano, que hay riesgo de deshidratación. La fruta también sería una forma de incorporar líquido al organismo, aparte del agua. La alimentación es un pilar para mantener un estado de salud óptimo, y hoy en día, como estamos acá bajo el marco de la lucha contra la obesidad, lo que se ha visto, como el tratamiento de la obesidad es muy complicado, porque todos sabemos que una vez que está instalada la enfermedad es muy difícil bajar de peso, hoy en día lo que se apunta es a la prevención, es decir, evitar que aparezca el exceso de peso. Entonces lo que estamos tratando de hacer justamente es eso, prevenir la obesidad, para que después, bueno, las personas sufran menos complicaciones, porque la obesidad aparte está asociada a diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Entonces, es fundamental la prevención. Y bueno, una vez que está instalada la obesidad, los invito a todos los afiliados de UCEP, o a las personas que no son afiliadas que acuden a nutricionistas o a su médico clínico, para iniciar un tratamiento lo antes posible. Es difícil el tratamiento, pero con un buen equipo se pueden lograr buenos resultados.